Vamos a charlar un poco entonces de lo que es la campeona, vamos a leer todas las habilidades, vamos a charlar tranquilos y ver, yo les digo qué concepto creo que tiene. La pasiva. Esto tiene bastantes puntos. Las habilidades y los ataques básicos aplican sangrado, ¿sí? Y van curando a briar por una porción del daño que vos haces, o sea, tiene robo de vida básicamente. Se cura más cuanto más vida le falta, pero no tiene regeneración de vida base. Creo que, corríjame si me equivoco, pero creo que no existe un campeón en el LoL que no tenga regeneración de vida. Creo que no, no existe. Entonces, es una mecánica nueva. Obviamente lo que está diciendo Ian es exactamente, o sea, las cortacuraciones son obligatorias para esta campeona y la hacen mierda. O sea, la cortacura contra briar es un hard counter. 100%. Hace daño extra también. Las habilidades cuestan vida, eso sería como mundo. La pasiva también se aplica con minions. Ok, nice. Y es conteriado por heridas graves totalmente. Bien. No tiene sonido el video. Ah, sí. Pega con los pies. Buenísimo. Buenísimo que no le sacaron los piecitos. La Q. Briar salta hacia una unidad y lo estunea y rompe su armadura. Rompen su armadura debe ser que... Nada. O sea, algún porcentaje o daño extra o reduce la armadura en tanto por ciento. No es que literalmente el objetivo sea quedar sin armadura, porque eso sería completamente desbalanceado para el juego. Briar deja de priorizar al enemigo, al campeón enemigo, si castea esta habilidad en un minion o un monstruo durante el efecto de la doble B, que ahora vamos a ver. Es un point click. Está roto esto. Esto está roto. Habría que ver si esto puede saltar muros. Tiene pinta de que sí. Esto está muy roto, ¿eh? Porque, a ver... Está muy roto en el sentido de que... Tiene dos grandes usos. O barrer con la front o burstear a alguien. Yo creo que va a ser burstear a alguien el más importante. Aporta mucho daño en un asesino que es point click CC. Es demasiado. Esta habilidad me parece muy importante. ¡Bololo! Me gusta mucho. Me parece muy rota. La doble B. Que creo que esto es, bueno, en teoría lo que se va a maxear. Y el concepto de la campeona. Acá viene el concepto de la campeona. Una campeona, duelo, 1v1, diver, full asesina. Yo la compararía como una mezcla entre Nocturne y Vex, quizás. Porque tiene una utilidad loca también. Y tiene esta mecánica única de no tener la regeneración de vida. Y esto, que yo hoy cuando lo leí realmente no termino de entender cuál será la interacción in-game. O sea, ¿qué implica que va a estar persiguiendo al objetivo? O sea, ¿qué pasa si el objetivo flashea? O sea, me parece muy bueno esto. Me parece muy divertido, muy, muy, muy novedoso. Briar se lanza hacia adelante. Lo cual acá ya tenemos otro dash nuevo. Esto está interesante también. ¿Esto atraviesa paredes? Es una buena pregunta. Se tira hacia adelante y entra en un frenesí de sangre que hace que persiga sin descanso al enemigo más cercano. Priorizando campeones. Si yo tiro la Q contra un minion o un monstruo, deja de priorizar campeones. Es lo que me decían antes en la Q. ¿Qué significa que lo persigue sin descanso? Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta. Cuando está en frenesí, gana velocidad de ataque, velocidad de movimiento y daño en área con las habilidades. Puede reactivarlo. Esto está interesante porque si la Q reduce armadura y si reactivas la W hace daño según la vida faltante como ejecutor, viene muy bien. Ah, es eso que vemos ahí. Ok. Está muy bueno. O sea, podés sostener el frenesí un tiempo y el daño por ejecución es la reactivación. Entonces, ya hay más o menos el combo de point-click CC con damage y ejecución, que sería la misma W. El rango del dash es de 300 a 400. Ok. Y wow. Y funcionan las paredes como si fuese un flash. Podés cancelar el frenesí usando la E y no podés usar el fajín de mercurio para sacarte el frenesí. Muy bueno. Y dicen como que es una buena excusa para taxear en la línea. Porque vas, gankeás y apretás W y tipo, bueno, no la puedo frenar. Entonces me llevo los minions. Me parece que está muy fuerte esto. O sea, este combo del dash de la Q y el dash de la W, que la W funcione con flash, me parece súper interesante y súper bueno. La E. Briar desenfoca su mente. Se saca la W. O sea, si apretás esto, no podés continuar con el frenesí. Y empieza a gritar lo cual es lo wea enemigos. Lo va cargando. Y mientras lo carga, recibe menos daño y se cura una porción de su vida máxima. Esto ya es muy importante, gente. Con respecto a la build. O sea, es muy importante. No se va a buildear. Creo que no se va a buildear lethality. Va a ser un campeón diver. Una mezcla de diver y bruiser. O sea, se va a buildear ítems con vida y se va a jugar como un diver. 100%. Por la ulti. Ahora lo vamos a ver. Cuando... Ok, ok, ok. Si lo carga por completo, no capea, hace daño adicional y si está contra un muro, lo estunea. Esto no sirve como engage, digamos. O sea, esta habilidad tiene muchas cosas. En principio, funciona como una especie de W de Irelia, W de Master G. El objetivo acá es la reducción de daño y curarte. 100%. 100%. Si lo vas a usar por el stun, es de Chain CC. O una... Por ejemplo, Leona ulti, follow con la E. Aplicas la Q, follow con la E, W, segunda W para ejecutar. Puede funcionar también. Pero no veo viable iniciar con esto. O sea, acá te podés ir del rango de la habilidad 100%. Entonces lo veo más como una W de Irelia y una W de G en ese sentido. La ulti. Es como que se transforma en ese bicho raro y entra en frenesí. Pero es semi-global la habilidad. Llega del dragón hasta el varón. Es una locura. Entonces, marcas a un enemigo desde una distancia prácticamente global. Y te tirás al enemigo, vaya a donde vas. Si el enemigo está en la base, te metés adentro del nexo. Si el enemigo tira 50 dajes, lo seguís con los 50 dajes. Cuando llegás, aplicás un Fier en área. Y entras en un estado completo de hematomanía. Me gusta. Va a perseguir a su presa hasta que alguno de los dos muera. Y esto me parece que es una mecánica increíble, boludo. Qué bien que todavía tengan creatividad, boludo. Esto me parece buenísimo. O sea, va a perseguir a su presa hasta que alguno de los dos muera. Y tiene el Blood Frenesí que le da armadura, resistencia mágica, robo de vida y velocidad de movimiento. Esta habilidad es casi global. Va desde dragón hasta varón. Y podés usar la E para cancelar el frenesí. Si el enemigo tira sonias, vas a tarjetear a alguien más hasta que vuelva del sonias. Y vamos a ver un poco de gameplay mientras charlamos de la campeona. A ver, jungla. Jungla que aporta sobre todo daño. Eso puede ser su función, podemos decir. Ahora, al ser un jungla que aporta daño, va a depender mucho de los ítems. Por lo que tengo entendido, Riot habla de una campeona... Yo creo que es una campeona post-level 6, como Power Spike con la ulti. Y un mid-game muy fuerte. Por eso la comparé con Nocturne. Creo que es un Diver completamente, completamente gracias a esa ulti. Y a que al kit de habilidades tiene CC. Y que incluso tiene reducción de daño. No me parece que sea una asesina tipo Nafiri, por ejemplo, que es la última que salió. Sino una mezclita entre una asesina cuya función es ser una ulti. Es el rango de la ulti. Es brutal. Es brutal el rango de la ulti. Me encanta como que se pone como en modo monstruo, directamente. Entonces creo que se va a habilitar Vida. Simplemente por las estadísticas que tiene. Y que obviamente el mejor... Miren. Campeones. No creo que sea una campeona con un escalado muy fuerte. Simplemente porque es una campeona Diver. Por lo tanto, a medida que avance el late game y los equipos estén más agrupados. Y haya más resistencias y toda la pelota. La campeona va a perder valor. Es así. Entonces va por ahí. Creo que va por ahí. Creo que va a habilitar Vida. Creo que va a ser muy importante en el mid game. Creo que va a ser bastante ulti dependiente. Y que va a estar bastante buena para solo Q. Sobre todo por la Q. O sea, si la Q no existiera, sería súper nocturne. Tipo, farmear hasta level 6 y me tiro con la... Pero al estar la Q y tener ese CC. Cualquier línea que esté overextend. Entre la Q y el frenesí. Me parece buenísimo. Si encima gankeás una lane con CC. ¿Entiendes? Así que por ejemplo, qué sé yo. Tenés una Camila en top. O una línea con un Nautilus. Una Leona. Entrás vos. Les invocás la Q. Meten el stun ellos. Después te garantizan tu E. Apretás frenesí y los haces cagar. Me parece buenísimo, boludo. Me parece buenísimo. Saben que al final no estoy tan seguro de si... Es que no me animo a que no va... O sea, cuando salió Nafiri dijimos que para nosotros en competitivo no iba a tener ningún valor. ¿Sí? Porque Nafiri era como... A ver, no es como una cata, pero es como una cata. O sea, son campeones que están en una línea que tiene mucho impacto en el mapa. Que es mid. Y que no aportan nada que no sea daño. Y si no quedan adelante es como que son muy raros. Pero este campeón no me queda tan claro. Porque si... El Fierce en área es muy bueno. Entonces... Y tiene ese C. Entonces los divers en competitivo sí tienen valor. Me encantaría darla en competitivo. No estoy tan seguro. Sinceramente con esta campeona. De decir que va a estar o que no va a estar. No estoy tan seguro. Pero que me parece interesante, me parece interesante. Súper. Súper, súper. Me encantó la campeona. Y es eso. Importante el early mid game. ¿Sí? Early mid game. Creo que en late va a caer un poco. Creo que las corta curas la van a hacer mierda. Creo que el level 6 va a ser un power spike tremendo. Pero creo que va a ser viable pre-level 6. Gracias al combo que tiene con la Q. Sobre todo en lanes que... No, en todo tipo de lanes. Si aportan mucho damage y están overextend. Si es una lane que aporte mucho damage, vas a tener que esperar overextend. Pero si no, incluso con el chain CC y el damage de la W. Me parece que es brutal. No creo que se builde letalidad asesino. Creo que es eso. Va a ir más bruiser. ¿Qué más puedo decir? Creo que la E va a ser follow CC. O ser usada para mitigación de daño. No tanto como iniciación. Y lo más importante de todo... Está en el recuadro amarillo. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.